¡Gracias! ¿Pueden tomar asiento? Muchas gracias. Creo que el tema más importante del que quiero hablar con ustedes es el tema de la educación. La misión de la Bolsa no es permanente, sino es trascender. Participar del pasado, del presente y del futuro. No nos queda nada. Aunque hoy estamos bien, mañana, mañana y mañana. Siempre tenemos que mirar el futuro con absoluto optimismo. Inspirando la ley de esta Bolsa, hace dos años, hasta en 1872, esta Bolsa colocó casi todos sus recursos en colaborar para funcionar el problema de la guerra. En 1862, a otro año de la creación, Domingo Juan Cruz ha abierto. Lo dijo. Siguiendo la salón, veremos a mí de lo mucho en nuestra tierra, sin que crezca la crisis. Fundemos un juez en cada trabajo, en cada tratamiento, y hablemos sobre el encargo de la paz. En este cambio de asistente que hemos decidido los argentinos, mucho más que un cambio de valores. El central que he dicho es, digamos, la balada y pongámoslo en las organizaciones. Por eso, recuperamos un mecanismo fundamental para desarrollar cómo estamos haciendo la educación, y eso es que hay balazos. Y la realidad de San José en esta posición resultaba muy mal, resultaba un resultado que se coloca a la actualidad en la Argentina. Todos sabemos que liberaba la dirección pública en la Argentina algunas décadas atrás. Entonces, creo que es involucrarse de todas las sociedades, de todas las instituciones importantes como la profesora. El desafío de recuperar la innovación, la forma de contenido, los contenidos pedagógicos, la capacitación de los docentes, ese desafío. Si no tenemos al alcance de los docentes, toda la incorporación del conocimiento digital, las empresas de la sociedad, la voz, la programación, no va a tener un punto, porque todos los trabajos se vienen hacia esas, hacia esas también. Creo que estos temas que se hacen en las distintas provincias, impacta más acá en el mercado que se da en la provincia, en el mercado que se da en la provincia, en el mercado que se da en la provincia. Lo está pasando también en las áreas provincias.